El pasado 8 de mayo cumplió uno de los hitos fundamentales que ha hecho que sea el proyecto de central solar fotovoltaica en régimen libre, es decir, sin ningún tipo de primas, que se encuentra en estos momentos más avanzado, no solamente entre los que se están tramitando en la región de Murcia, sino en toda España. Este proceso se inició el mes de julio de 2011 con la declaración de proyecto estratégico para Lorca Solar. Gracias.